La empresa hoy se presenta solamente a revertir la situación, pero no tiene una formalidad. No tiene una formalidad, no hicimos pasar a un cuarto intermedio para el día lunes, no trae solamente propuesta de palabra que no es coherente para ser una empresa. Pedimos una seriedad y una claridad dentro de esto que vienen jugando con nosotros, tratando de desgastar a los compañeros y eso es lo que nos vamos a permitir. ¿Ya lo han manifestado la desvinculación por parte de la empresa, la pérdida de los puestos laborales? En la anterior reunión en el Ministerio de Trabajo ha quedado plasmado la desvinculación. Han dejado asentados ellos que iban a desvincular a todos los compañeros, pero tampoco tienen una propuesta indemnizatoria, no tienen una propuesta de nada. Nosotros seguimos viendo a ver cuál era la propuesta de la empresa y nosotros transmitir una propuesta también nueva, contradictoria, ante lo que viene sucediendo y lo que viene haciendo el empresario. Eso es lo llamativo, ¿no? De venir a una audiencia en la cual no se presenta ninguna propuesta de liquidación ni nada. Y la verdad una vergüenza de parte de la empresa que hoy vienen los representantes y solamente no hacen nada formal, vienen todos de palabra y eso creo que no es coherente para ningún trabajador. ¿Cuál van a ser las medidas que van a tomar de ahora en adelante teniendo en cuenta la postura de la empresa? Nosotros ahora vamos a tener una asamblea, la decisión siempre se hace con todos los compañeros, a ver cómo sabemos que los empresarios juegan con la necesidad de los compañeros trabajadores, pero bueno, hay compañeros que todavía tienen buena, siguen, van a seguir luchando, pese a la decisión definitiva que tome la empresa y lo que tomamos nosotros también en contra y tratar de revertir que esta situación seguimos apostando que hay que reactivar, hay que poner en funcionamiento porque está todo para funcionar esa planta. ¿El cuarto intermedio cuándo se levanta? El cuarto intermedio es para el día lunes a las 9 de la mañana. Para nosotros hoy el acuerdo que teníamos de suspensión vence hoy, así que mañana seguramente con los compañeros después de la asamblea no vamos a presentar normalmente a la empresa como corresponde porque no hay una formalidad, no hay todavía ni una carta de despido, así que seguimos siendo parte de la empresa.